Omar Montes sigue llenando salas por toda España y esta vez ha tocado en la discoteca Hoyo de Sevilla, propiedad de Kiko Rivera. La gente de Sevilla nos quiere mucho y cada vez que nos juntamos aquí pues la liamos. El cantante madrileño ha vuelto a hacer sold out en la sala donde ya debutó en octubre, interpretando sus temas a lo cao y como el agua, además de sus nuevos trabajos, pegamos tela y prendíos remix. El ganador de la última edición de Supervivientes ha aprovechado para agradecer la hospitalidad y el trato de confianza y afecto del que ya ve como un hermano, Kiko Rivera. Unas palabras que vuelven a servir de apoyo al DJ en la polémica con su hermana Isa Pantoja. Kiko es una maravilla, cada vez que a mí me llama, oye manico vente para aquí, yo me voy donde me pida porque conmigo es un tío de 10 y bueno ya le conocéis como es, yo para mí es un hermano y pues lo que necesite. Pero cuando ha sido preguntado por Isa Pantoja y sus navidades encantora, Omar ha preferido tirar balones fuera y con ironía contestar sobre sus nuevos proyectos para el futuro. Tras su paso por la discoteca Hoyo, Omar Montes ha tenido tiempo para cerrar su noche con otra actuación en la sala Pachá de la Pineda, donde ha vuelto a darse otro baño de masas.